Cuatro personas presuntamente vinculadas con la muerte de la menor de edad, Anabel Estefanía M, fueron detenidas este miércoles en el operativo ejecutado por la Fiscalía y también por elementos de la Policía en el sector de San Juan, de Barabón, al este de Cuenca. La captura de los sospechosos se obtuvo mediante el Sistema Nacional de Recompensas. Anabel Estefanía M, de 13 años, desapareció el 1 de julio cerca del Colegio Ciudad de Cuenca mientras asistía a rendir un examen. 17 días después la encontraron sin vida en el sector de Barabón. Equipos de élite de la Dinased se encargaron de la investigación y la madrugada de este miércoles allanaron tres viviendas y detuvieron a cuatro personas aparentemente involucradas, entre ellas un menor de edad de 16 años. Dentro de la investigación que se ha realizado son cinco personas las que estarían vinculadas en este caso pero de las cuales cuatro se encuentran detenidas y una persona constituye un proceso todavía abierto de investigación para la aprehensión y captura de la quinta persona que estaría vinculada. Entre las evidencias se retuvo a dos vehículos, recolectaron botellas de licor y preservativos en el sitio donde se presume que se cometió el delito. Ahora la Fiscalía y la Policía presentarán la formulación de cargos para que sean sancionados de acuerdo a la ley. Fortalecen y han fortalecido justamente la hipótesis de que estos tres individuos en conjunto con el menor aislado tendrían un modo de operación en donde básicamente con engaño se captó la atención de la menor de edad para posteriormente a esto obviamente retenerla en contra de su voluntad una presumible violación y luego posteriormente a esto para ocultar su delito proceder a cometer un asesinato. Son todos originarios del sector de San Juan de Barabó. Son familiares. Presumimos que son amigos, entre amigos y familiares. De esta forma la Policía anuncia que responde a estos hechos que conmocionaron a los cuencanos y que logra resultados gracias al sistema de recompensas. Para este caso se ofreció 100 mil dólares. Hernán Samaniego, Telerama Noticias. Gracias.